En las cámaras de mi compa Tapia presentando a Alejandro Romanticón César González Cuéntale compa, dice así ¡Oy no más! ¿Dónde estará aquel amor que yo quise tan neto? ¿Dónde estará? Solo Dios sabe si está llorando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería, yo tanto tan neto Un día se fue y me dejó solo con mi llaneto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Ella me amaba, yo la quería Yo tanto tan neto, un día se fue y me dejó solo con mi llaneto Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Tiempos felices los que pasamos Cuando nos adoramos, cuando nos adoramos Yo no lo olvido, la sigo recordando Tal vez la sigo amando, tal vez la sigo amando Aquel amor, aquel amor, aquel amor que yo quise tanto Un placer por ahí